Un hombre con la bola ya estaba haciendo depravaciones, porque les voy a decir, la mujer me dio la pechada. Y por eso mejor no seguimos, porque no querían salir, de muchos pueblos querían echar. Y había más polos que es este zamba. Y aquí en este combo, ustedes saben que en el pueblo de Bucatremlán tiene muchos inscriptores, muchos turistas. No puedo tener yo bolos y turistas aquí, no puede. Que Dios me perdone, pero yo sé que todos somos seres humanos. Pero cada cosa es un lugar, los bolos, porque los bolos para eso hay chupaderos. Hay lugares donde se pueden ir a divertir, bolos por bolos, pero aquí viene gente sana, gente asidinizada. No se permiten bolos. Yo fui criticada desde hace como tres o cuatro años, porque no carmesí, no es asiochuco. Me acusaron de que yo era la dueña del parque, que era alimentarme. Esas mismas reglas que yo puse desde hace cuatro años son las reglas que le ha puesto ahora el señor alcalde. Para que podamos quedarlos aquí en el Parque Libertad. Yo le decía, sí, también haría el trabajo. Entonces, yo tengo que acudir las órdenes que se les había dicho. Y que digan que eso es vegetal, que yo soy de Bucatremlán. Es mi trabajo, es mi lugar de trabajo. Siente que por eso se suspendió la música y que Dios, pues mañana será otro día. ¿Ya no va a haber? Ahorita ya no van a tocar. No hay algo. Muchos bolos, se me había habido muchos bolos. Si los que alcanzaron a ver ya estaban, ya estaban julgando la mujer con el hombre allí. Porque yo quiero decirles que me andaban de gente, porque la mujer me dio la fechada. Se puede, así no se puede. Actos, 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 actos. Ya estaban haciendo actos o seno, que es lo que el señor alcalde no quiere. O sea que fue agredida, así va. Agredida por los bolos. ¿Le pegó un empujón? No. Una fechada. Una fechada le pegó. Y el cuerpo. Por eso mejor decimos decidir. Muchacha, güey. No está bueno, no voy a evitar. La policía, pero ya no podíamos seguir haciendo eso. Es que ellos creen que solo porque vienen aquí, que todo el público creen que pueden venir a hacer ahí. No, no, señores. Los bolos, ellos tienen su lugar. Los bolos con los bolos y la gente sana con la gente sana. ¿Verdad? Es que yo sería delicada o que no, no, no. ¿Verdad? Porque aquí como yo le he dicho mucho, que me habían venido como que se agrede me los habían mandado. Como que se agrede me los habían mandado al Congo. Como que se agrede porque yo traté de decirles civilizadamente que de ahí a la periódica se hicieron, se hicieron y le hicieron más. Y así no se puede. Así que, sin modo, mañana se va a hacer otro día. ¿Se querían ir encima de usted? ¿Dónde van? Y aquí como ustedes dicen que en el Congo Cucatrero que vienen muchos turistas, muchos suscriptores que vienen a visitar al Congo. Más que estaba la yajaira, estaba también la otra muchacha, la periódica roja, ¿cómo se llama? O sea, yo incluso voy a sacar a Beatriz en medio de los bolos. Voy a estar hablando rebotas por ahí. Voy a traer a la Silvia también. Miren, bailan aquí ustedes, les dije a los bolos. Ustedes aquí, yo hasta les di un espacio a los bolos. No creo que no es el gambito, porque yo estuve empezando grabando. No se me revuelvan entonces. Pero ya empezaron entre ellos, ya hacen bailes o seno. Así ya no se vale. No se vale, que Dios me perdoe, pero no se vale. Yo no estoy en contra de los bolos. No, pero el orden está bien. Cada cosa el orden está bien. Lo bueno es que está aclarado, Nia Miriam. Está bien, que está bien, que lo hayan aclarado. Yo sé que siempre me van a criticar, como siempre dicen que yo soy de gestarme, que me traigo la doña del parque. No soy la doña del parque, no. Soy la segunda al mando del Congo Cucatrero. No, lo que está suceso, cuidas en salud. Soy el Congo y la segunda al mando. Gracias. Y en el Congo, los combos no se permiten chuchos. Ok, ahí estamos. Gracias, Nia Miriam. Aquí está la diversión a nosotros, porque ellos, pues. Entonces, por eso, mandan a sacarlos, por eso, pues. ¿Usted nunca ha venido tomado, no? No, pues, yo tomo tranquilo. Nunca he venido bueno. Nunca les he demostrado. No, no, pues, yo vengo tranquilo, hombre. No, no, si vemos que sepa el respeto. Yo ando bailando. ¿Y él a divertirse? Tranquilo, a divertirme. No voy a pelear con nadie, ni a quitarle las bailarinas a otros. Tranquilo. Yo vengo a lo que vengo, a disfrutar la vida. Y a quitarme todo el estrés de la semana. Aquí he trabajado. A eso he venido. Y la catracha, ¿qué dice? Aquí estaba usted. Yo no estaba en el reloj, porque si no hubiera el borotado más la piñata. ¿Usted sí lo hubiera sacado? Yo sí lo hubiera sacado. Yo andaba en la otra rumba, allá en el otro bus. Yo creo que Chayán vio todo. Vení, Chayán. Chayán, chayán, chayán. Chayán, chayán, chayán. Vení, chayán. Vení, chayán. Este es Chayán, otro, vos lo traíste, Chayán. Amigos de Chayán eran. Tus amigos eran, Chayán. Amigos de Chayán. Chayán. ¿Qué había, hermano? ¿Eran tus amigos, no? No, yo aquí quería presentar, pues, unos suscriptores, como dicen que yo soy hondureña, que me tienen que sacar. Todos tapales los números, todos tapales los números, tapales. ¿Tapales los números? No, no, no. Quienes lo roben, vuelvo a sacar otro. Es con seguridad. Aquí está aquí el muy salvadoreño. Catracha, Andrés, Catracha. Catracha, soy nacida allá, pero en los barrios yo los cargo acá. ¿Dónde te lo pico? Ya no le van a decir Catracha. Ya no le van a decir Catracha. Guanaca le van a decir. Tiene un año. Y porque le di el voto a Nayib Ukele, pero eso me la dieron. Comprado lo dejo. Yo, porque no lo dejo. Así es que aquí estamos. Para que no hablen. Soy salvadoreña, aquí está mi dueño. Para que quieran que lo enseñara. Pero no lo traje hoy. Porque antes que subo lo que hago el pasaporte, porque usted me puede perder y estar dando 10 dólares. 10.31 dólares vale. 10.31 dólares. ¿Y los amigos de Chayán, entonces? El número dice que no lo... ¿Usted me quiere meter también? No, no, no. El número no se puede. No, no, aquí somos... Vamos a tomar así. Chayán, despertado. No, no, aquí ya. Es un hombre real. ¿Catracha? ¿No está dormido o Chayán? María Catracha. María Catracha. María de los Ángeles. María Catracha. El perro. No, tampoco me ande buscando porque yo voy a dar la herencia. ¿No ande buscando herencia? Se llama Juana Francisca. Sí. ¿Cuántos años? Juana Francisca. 50. ¿Cuántos años, Catracha? ¿Cuántos años de casada? Yo estoy casada. No ande buscando herencia. No ande buscando herencia. Que ya herencia ya es muy aparte. Ya fueron para mí. ¿Cuántos años dicen? ¿Cuántos años de casada? ¿En ese lugar y cuánto ganaste? No, vas a ver. ¿Y 25 años? ¿En ese lugar? ¿En ese lugar? ¿En ese lugar? ¿En ese lugar? ¿Cuántos varones y todavía estoy riquísima? ¿Cuántos maridos? ¿Cuántos maridos? ¿Eso se nota? No, marido solo he tenido 10 y me escucho. ¿Eso se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿De marido solo he tenido 10? ¿Y de esposo solo uno? ¿Y hay que decir la verdad lo que uno es? ¿Pero puta del parque no ha sido tampoco?